creed en sus profetas jueves 28 de octubre 2021 primera a tesalonicenses 1 pablo silas y timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en dios padre y en el señor jesucristo gracias a ustedes y paz gracias por un testimonio ejemplar damos siempre gracias a dios por todos ustedes haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones nos acordamos sin cesar delante del dios y padre nuestro de la obra de su fe del trabajo de su amor y de la perseverancia de su esperanza en nuestro señor jesucristo porque hemos conocido hermanos amados de dios su elección por cuanto nuestro evangelio no llegó a ustedes sólo en palabras sino también en poder y en el espíritu santo y en plena convicción ustedes saben de qué manera actuamos entre ustedes a favor de ustedes también se hicieron imitadores de nosotros y del señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del espíritu santo de tal manera que han sido ejemplo a todos los creyentes en macedonia y en acaya porque la palabra del señor ha resonado desde ustedes no sólo en macedonia y en acaya sino que también su fe en dios se ha extendido a todo lugar de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de ustedes y como ustedes se convirtieron de los ídolos a dios para servir al dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su hijo a quien resucitó de entre los muertos a jesús quien nos libra de la ira venidera la oración capítulo 30 el padre nuestro al enseñarnos a pedir cada día lo que necesitamos tanto las bendiciones temporales como las espirituales dios desea alcanzar un propósito para beneficio nuestro quiere que sintamos cuánto dependemos de su cuidado constante porque procura atraernos a una comunión íntima con él en esta comunión con cristo mediante la oración y el estudio de las verdades grandes y preciosas de su palabra seremos alimentados como almas con hambre como almas sedientas seremos refrescados en la fuente de la vida perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores mateo 6 12 jesús enseña que podemos recibir el perdón de dios solamente en la medida en que nosotros mismos perdonamos a los demás el amor de dios es lo que nos atrae a él ese amor no puede afectar nuestros corazones sin despertar amor hacia nuestros hermanos al terminar el padre nuestro añadió jesús porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial más si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas mateo 6 14 el que no perdona suprime el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de dios no debemos pensar que a menos que confiesen su culpa los que nos han hecho daño tenemos razón para no perdonarlos sin duda es su deber humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión pero hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros confiesen o no sus faltas por mucho que nos hayan ofendido no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido ni compadecernos de nosotros mismos por los daños así como esperamos que dios nos perdone nuestras ofensas debemos perdonar a todos los que nos han hecho mal pero el perdón tiene un significado más abarcante del que muchos suponen cuando dios promete que será amplio en perdonar añade como si el alcance de esta promesa fuera más de lo que pudiéramos entender porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos isaías 55 7 al 9 el perdón de dios no es solamente un acto judicial por el cual nos libra de la condenación no es sólo el perdón por el pecado es también una redención del pecado es la efusión del amor redentor que transforma el corazón david tenía el verdadero concepto del perdón cuando oro crea en mí o dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí salmo 51 10 también dijo cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones salmo 103 12 dios se dio a sí mismo en cristo por nuestros pecados sufrió la muerte cruel de la cruz llevó por nosotros el peso del pecado el justo por los injustos para revelarnos su amor y traernos hacia él antes dice sed benignos unos con otros misericordiosos perdonando os unos a otros como dios también os perdonó a vosotros en cristo efesios 4 32 dejad que more en vosotros cristo la vida divina y que por medio de vosotros revele el amor nacido en el cielo el cual inspirará esperanza a los desesperados y traerá la paz de los cielos al corazón afligido por el pecado cuando vamos a dios la primera condición que nos impone es que al recibir de él misericordia nos prestemos a revelar su gracia a otros un requisito esencial para recibir e impartir el amor perdonador de dios es conocer ese amor que nos profesa y creer en él primera de juan 4 16 satanás obra mediante todo engaño a su alcance para que no discernamos ese amor nos inducirá a pensar que nuestras faltas y transgresiones han sido tan graves que el señor no oirá nuestras oraciones y que no nos bendecirá ni nos salvará no podemos ver en nosotros mismos sino flaqueza ni cosa alguna que nos recomiende a dios satanás nos dice que todo esfuerzo es inútil y que no podemos remediar nuestros defectos de carácter cuando tratemos de acercarnos a dios sugerirá el enemigo de nada vale que ores acaso no hiciste esa maldad acaso no has pecado contra dios y contra tu propia conciencia pero podemos decir al enemigo que la sangre de jesucristo nos limpia de todo pecado primera de juan 1 7 cuando sentimos que hemos pecado y no podemos orar ese es el momento de orar podemos estar avergonzados y profundamente humillados pero debemos orar y creer palabra fiel y digna de ser recibida por todos que cristo jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero primera timoteo 1 15 el perdón la reconciliación con dios no nos llegan como recompensa de nuestras obras ni se otorgan por méritos de hombres pecaminosos sino que son una dádiva que se nos concede a causa de la justicia inmaculada de cristo no debemos procurar reducir nuestra culpa hallándole excusas al pecado debemos aceptar el concepto que dios tiene del pecado algo muy grave en su estimación solamente el calvario puede revelar la terrible enormidad del pecado nuestra culpabilidad nos aplastaría si tuviésemos que cargarla pero el que no cometió pecado tomó nuestro lugar aunque no lo merecíamos llevó nuestra iniquidad si confesamos nuestros pecados dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad primera de juan 1 9 verdad gloriosa él es justo con su propia ley y es a la vez el justificador de todos los que creen en jesús que dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleite en misericordia miqueas 7 18 no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal mateo 6 13 la tentación es incitación al pecado cosa que no procede de dios sino de satanás y del mal que hay en nuestros propios corazones dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta nadie santiago 1 13